Voy sin ti, cargando tu recuerdo en mi Pensando en lo que pudo ser, se me van los días Te perdí y el miedo no me deja ir Siempre regreso a ti, no sé vivir Te extraño y no tienes remedio Ya, ya está pasando un poquito el dolor Hoy me atreví a voltear a ver el sol Y solo me detuve, pues vi tu cara en una nube Te soñé, te miré, te he buscado casi todo el tiempo Te seguí y te encontré y ahora estás metida en mis deseos Quiero que este amor no huya al amanecer Y quiero que me toques, quiero verte enloquecer Yo te quiero, quiero un poco más de lo que me das Sin tus manos, tus ojos, tus labios, yo quiero Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene Y qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Y sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ve Es corazón que no miente Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquí el dolor Por creer en ti que fue de la ilusión Quiero más de lo que tú me das Sin pensar Si tendremos mañana De tu piel De tu mirada miel De esta locura De esta aventura Que me eleva y del cielo me deja caer Quiero creer Que esta forma de amar No se puede volver a encontrar En la vida No me pidas nada más Guarda en tu piel Este tiempo que no volverá Y bésame más Tu nombre está escrito en mi alma No se puede borrar Quiero más Quiero más De tus palabras más Escucha Que vas a estar por siempre Y de tu piel Y de tu piel De tu mirada miel De esta locura De esta aventura Que me eleva y del cielo me deja caer Quiero creer Quiero creer Que esta forma de amar No se puede volver a encontrar En la vida No me pidas nada más 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 De tu piel No me pidas nada más